Vamos a Guerrero, oiga, tome precauciones y piensa viajar a Acapulco. Ayer por la tarde, normalistas de Ayotzinapa realizaron un bloqueo intermitente en la autopista del Sol para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos. Los jóvenes llegaron a bordo de cuatro autobuses a la salida sur de Chilpancingo, donde atravesaron los vehículos, dejando libre solo un carril en cada dirección. Desalojaron a los pasajeros de siete autobuses para llevarse los camiones a la normal de Tixla y utilizarlo en los próximos días como medio de transporte. Después de una hora de bloqueo, los normalistas se retiraron. Y bueno, esta movilización forma parte de su jornada de protestas a pocos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en aquel 26 de septiembre del 2014.